...concierto que organiza la Consejalía de Cultura y la empresa municipal Gestel con motivo del Día de los Enamorados, el Día de San Valentín y que la Banda Municipal de Música de Telde desarrolla, organiza y también celebra con todos nosotros todos los años. Darles las gracias a todos ustedes y como no también a la Consejala de Cultura Marta Hernández que se encuentra con nosotros y un día tan especial pues la Banda Municipal de Música de Telde nos quiere regalar baladas, música con mucho cariño, con mucho amor y con mucho sentimiento. Así que ese fuerte aplauso para la Banda y a su director José Martel. Y vamos a comenzar con un tema titulado Bésame Mucho una canción escrita en 1940 por la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez con un arreglo para Banda de José Martel. La Banda Municipal de Música de Telde 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 Seguimos ahora con Lime and Light, Candileja, que es una película de 1952 con guión, producción, dirección y actuación de Charles Chaplin. Nos vamos a quedar con el tema principal de la Banda Sonora de esa película y para todos ustedes no solo la buena música de la Banda Municipal sino también le vamos a regalar una rosa. Así que nos quedamos con Candilejas y con esa rosa que vamos a repartir. Aplausos Si usted también quiere la Banda Municipal de Música de Telde 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este tema principal de la película Casa Blanca en la que Dolly Wilson interpretó un fragmento en el papel del pianista Sam una de las escenas más recordadas de la historia del cine ¡Gracias! 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 Cualquiera diría que estamos en febrero, ¿verdad? Esta noche que apetece y escuchar la buena música de la banda municipal y un día como hoy. Continuamos ahora con un tema que se titula Conte Partido, Time to Say Goodbye. Una canción del género ópera pop italiana escrita por Francesco Sartori y Lucio Cuarantotto. La cantó Andrea Bocelli en el Festival de San Remo de 1995 y está considerada una de las canciones más famosas de este intérprete italiano. La cantó Andrea Bocelli en el Festival de San Mateo Amén. 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 ¡Gracias! 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 y 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 bueno después seguro que nos haces otro regalito fernando verdad continuamos ahora con otro tema killing me softly with his own matándome suavemente con su canción es un tema compuesto en el año 1971 por Charles Fox y Norman Hitler con arreglo para banda de Larry Foster escuchamos ya killing me softly y 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 preciosa que les voy a leer rápidamente. Dice así, abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir cuando estás a mi lado. Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño. Abrázame así, que en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Así que con todos ustedes, abrázame así. ¡Gracias! 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 Y la banda que ha venido hoy para la ocasión, las chicas con su chaqueta roja y los chicos con smoking. Y ya estando contigo es el último tema, que fue una canción con la cual la cantante española Conchita Bautista representaba en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1961. Y luego la hizo muy famosa también Pepa Flores, la canción de Estando Contigo, con la que pondremos el punto final a este concierto organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde, también por la empresa municipal Gestel. Nos ha acompañado la concejala de Cultura Marta Hernández, también está Gregorio Viera, otro concejal del Ayuntamiento de Telde. Y como no, agradecerle a todos ustedes que hayan estado esta noche, este 14 de febrero, Día de los Enamorados, Día de San Valentín, en este concierto ya tradicional de la banda municipal de música. Así que cuando quieran, cuando puedan, es que también la noche, este aire seco hace que estemos un poquito bebiendo agua o tosiendo. y lo que les decía, ya con este tema finalizamos, Estando Contigo. Pero yo quiero presentarles a la banda. La banda. Noelia Al Ogoy. Clarinaete. David Monserrat, Juan Francisco y Esther. Saxo alto, Rosy Saxo tenor, Fernando Saxo barítono, Antonio Víctor Loli, Trompa Liscorno, Venancio y José Manuel Trompeta, Cristóbal y Juan Ureña Trombón, Marcos y Elena En la tuba, Luis Carlos En percusión, Jorge y David Y dirigiendo la banda, José Martel Bueno, y darles la mera gracia a la hora toda Y el honor que tenemos de que estén con nosotros Y presentándonos, muchas gracias a ustedes Estamos contigo, estamos contigo Que viva el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!